Que no se calle la calle, que sea vivo el tabor Que la locura arase y que no veo el dolor Que no se cura ni tengo, que la locura tiene valor Que la alegría dispare y la herida a tu voz A libertad, en ese mundo A libertad, en ese mundo A libertad, en ese mundo A libertad, libertad para otros Uno, dos, dos, tres A libertad, en ese mundo 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 Que no se calle la calle Que sea vivo el tabor Que la locura arase y que no veo el dolor Que no se cura ni tengo, que la locura tiene valor Que la alegría dispare y la herida a tu voz A libertad, en ese mundo A libertad, en ese mundo A libertad, en ese mundo A libertad A libertad, en ese mundo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!